Muchos hemos crecido viéndola en televisión, en cine, en teatro, en musicales, por eso algunos ya sabíamos que canta igual de bien que actúa, pero ahora ella quiere que lo sepa todo el mundo, y por eso ha vuelto al Hub con un single bajo el brazo, Claudia Molina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por invitarme, un placer. Un placer, y aquí nos has demostrado que tú no te quieres quedar solamente aquí, tú quieres volar, este es el nombre de tu single que acabas de sacar esta semana y que ya tenemos muchísimas ganas de escucharlo. Vamos a ver cómo suena. Hoy me he levantado con ganas de vivir, me he puesto la careta de la cara feliz, porque al final pude seguir, pude seguir sin ti. Hoy me he despertado con ganas de soñar, de sentirme viva y de volver a empezar, de perder el miedo a comenzar. Hoy me he despertado con ganas de volar, quiero volar, quiero volar. Cerrar los ojos y despegar, quiero soñar, quiero soñar, extender mis alas y planear, quiero volar, quiero volar. Navegar por el aire hasta ningún lugar, quiero soñar, quiero soñar, sentirme viva, sentirme en paz. ¡Claudia! Deja que te coja, deja que te empuje, hacia el lugar donde tú quieres volar. Deja que te guíe, deja que te acompañe, deja que ilumine el camino a andar, que no hay nada mejor que soñar tú y yo. Perderé miedo a comenzar. Ahí estamos escuchando Quiero Volar, tu primer single en colaboración con Óscar Edu, que tiene muchísima fuerza ya solo con el mensaje y con la música. ¿Por qué has decidido empezar tu carrera musical y hacerlo con este mensaje? Bueno, pues sí que me apetecía, es verdad que cuando todo esto empezó, Óscar, bueno, es que se remonta a esto, al pasado. Cuando Óscar me invitó, Óscar Edu me invitó a hacer un featuring con él, en Quién fue el primero, que para mí fue una maravilla, fue un subidón y fue como, ¿por qué no llevo haciendo esto toda mi vida? Si es lo que siempre he querido hacer y no me he atrevido a hacerlo nunca, ¿no? Entonces le dije, Óscar, por favor, te suplico, compón para mí, quiero que me hagas canciones, quiero cantar, quiero volver al estudio de grabación, quiero vivir más de todo esto, ¿no? Me dijo, venga, de acuerdo, lo voy a hacer, que me lo pides tú, ¿eh? Después de 11 años de relación, me lo asesinaba. Y me lo pides cinco veces al día. Exacto, porque me estás insistiendo, mucho bonita, venga, de acuerdo, me voy a poner a ello. Entonces me llamó, viajé para Barcelona y estuvimos viendo lo que tenía para mí, lo que me podía presentar de todas sus composiciones y había una canción en concreto que era esta, que le faltaba todavía un poquitín, un poquitín para terminar y fue como, Óscar, haz algo así, molón para el verano, que sea muy fresquito, que sea, pues quiero vivir, quiero disfrutar de la vida, quiero ser feliz, quiero que todo el mundo venga conmigo a ser feliz, a disfrutar y que se levante por la mañana la peña escuchando esto. Hombre, tú te lo pones y vas a trabajar como un humor, ¿eh? Ya con otra energía. Es un subido, sí. Llegas a la redacción como, quiero soñar, quiero volar. Y estás en casa recogiendo y lo mismo, estás recogiendo las cosas y dices, venga, que me encanta a mí ese momentazo. Que claro que sí. Y ya que estás hablando que te picó el gusanillo, ya esto es lo que te gusta. ¿Cuáles son tus proyectos a corto plazo? Sacar más single, un disco, ¿qué vamos a ver de Claudia? Esto va evidentemente pasito a pasito porque si... Suave, suavecito. Suave, suavecito, desde luego. Porque si el mundo de actriz, digamos, es complicado y el mundo de la música ya apaga y vámonos, ¿no? Entonces, bueno, esto es mi primer single que saco con toda la ilusión del mundo que va a ir acompañado de cuatro temas más que formarán un EP que espero que para octubre esté ya... que vea la luz, vamos. ¿Y todo en el mismo ritmo? No. Que... ¡Ah! Porque aquí decíamos que esto es como pop, tropical house, con un poquito de reggaetón. Pero vas a ir probando más cosas. Por supuesto, esto es algo fresquito. Como yo digo, esto es un gazpachito para el verano. Es un gazpachito de canción. Nunca mejor dicho. Maravillosa. Y luego ya para el invierno me dan otras cositas con un poquito más de trapa y un poquito más intensa. Bueno, bueno. Por eso quiero decir que en octubre te volvemos a tener aquí con tu EP. Oye, encantada, encantada. Maravilloso, maravilloso. Oye, ¿y cómo surgió esta relación con Oscar Edu? Que has dicho que es de hace años. Él es músico, es también actor, es también modelo. Coincidisteis varias veces ya en otros trabajos, ¿no? Oscar Edu y yo nos conocimos hace, yo creo que 11 años, junto contigo, en aquella mítica serie Planta 25 de José Luis Moreno. Y ahí, pues evidentemente, hicimos una relación. Él lleva muchos años... Él es un tío multidisciplinar, o sea, es modelo, tiene empresa relacionada con esa actividad. Es actor, es cantante, es compositor, es productor, porque está produciendo mi EP, así que estoy emocionada. Y nos conocimos hace tantos años y él me invitó, como os he dicho antes, a colaborar en quien fue el primero. Y ya viví esa experiencia del rodaje y todo, y fue cuando le pedí, por favor, Oscar, las cositas para mí. Y el tío ha confiado en mí, ha confiado en mí, ha dicho, venga, de acuerdo, te produzco esta historia. Está produciendo, digamos, el formato de P.C. de Molina a tope with me, así que estoy encantadísima. Qué bien, qué bonito. Y, de hecho, él tiene tanto poder en ti que te hace sentir iluminada. Es decir, que este hombre, a pesar de los múltiples talentos, también te llega a esa parte sensible, te ha hecho volar él. Es mi angelito, es mi angelito. Y también es el gruñón, ¿eh? Es el angelito versus gruñón. Es como, tienes que hacer esto, te acuerdo. Pero es verdad que ha sido mi angelito que me hace sentir iluminada completamente. Y, bueno, a ver dónde nos depara este camino bonito. Además, tiene dos CDs ya en el mercado, Promesas y Mentiras y este último en Tierra de Nadie. O sea, que en el mundo musical es muy sabido, ¿no? Es muy sabido. Así que, a ver qué nos depara... Quiero volar y lo que tenga que venir. Desde luego, él me ilumina al completo. Desde luego. Y hemos hablado mucho de este, quién fue el primero en el videoclip. Tú también sales, porque fue esa colaboración que hiciste con él. Él ha colaborado ahora en el tuyo. En las siguientes canciones también va a haber colaboraciones suyas o esa ya eres tú. No, para mí era algo muy especial que en este primer single él pudiese colaborar, porque, pues lo que os digo, él me ha iluminado, él es mi angelito y mi gruñoncito también, que conste en acta. Y tenía que estar, tenía que estar en este primer single. Porque además fue tan bonito trabajar con él en quién fue el primero que quería volver a vivir la experiencia. Y al resto de canciones son mías. En principio, bueno, bueno, en principio nunca se sabe. Nunca puedes decir. Esto apenas comienza. Y estamos viendo en quién fue el primero un registro completamente distinto. De hecho, hasta en el videoclip. ¿Dónde se grabó esto? Yo quiero ir, llévame ya para allá. ¿Dónde es? Esto de quién fue el primero lo rodamos en una playa de Barcelona. Ahora no me acuerdo. La verdad es que hace un montón de eso. No me acuerdo. Mucha playa vemos siempre. Sí, es verdad. Aprovechando, digo, como aquí en Madrid no hay, pues cada vez que tengo oportunidad y me escapo, directa a la playa, directa. A mí me voy a hacer. Bueno, como ahí está el estudio, ¿no? Bueno, oye, pero una cosa que a lo mejor hay algunos cabes que están un poco preocupados viendo que estás de cabeza y de lleno en el mundo de la música. Nos encanta, pero ¿y el mundo de la interpretación la vas a dejar de lado o vamos a seguir viéndote? Como por supuesto, vamos, yo encantada. No quiero, no quiero dejar. Llevo toda la vida, llevo 20 años en el mundo de la interpretación y no quiero dejarlo para nada. Cualquier proyecto que venga a mí que sea interesante y maravilloso lo aceptaré con gusto. Ahora mismo no estoy en absolutamente nada. Estoy 100% centrada en Quiero Volar, en promocionar la topi y en terminar todo lo que va a ser el EP que va a venir ahora. Espero que en octubre. Bueno, Claudia, viene EP. Yo creo que vamos a dejar ese abre boca. Que sigamos escuchando esa gran single Quiero Volar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y recuerda, queremos verte aquí. Queremos verte volar en la música. Y mucha suerte. Muchísimas gracias. Pues vamos a escucharlo. Y chicos, vosotros no voléis muy lejos, que enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!